Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien. Si estás aquí es porque quieres saber cuál es la diferencia entre hay, hay y ahí. ¿Te parece si comenzamos? Bien, si te parece voy a poner las tres una al lado de la otra. Notas que las tres escriben de diferente manera, ¿verdad? Pero, ¿cuál será la diferencia? Es bien fácil. La palabra hay es una interjección que sirve para expresar dolor u otras emociones. No queda muy claro, intentemos con un ejemplo. Va, ay, me duele mucho. En este caso se está usando, ay, para indicar una molestia, pero también se podría usar de esta manera. Ay, qué alivio. Para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo. ¿Te parece si continuamos con el siguiente? Ay, ay, es una forma del verbo haber. Veamos un ejemplo. Hay demasiadas personas en el autobús. Deberías esperar para abordar el siguiente. Como puedes ver nos indica que existe algo, en este caso se usó para señalar que hay muchas personas. Bien, uno más. Hay tres latas en la alacena. Lo mismo, ay se usa para indicar que existe algo. Ahí nos indica el lugar en el que está la persona a la que se habla, o un lugar no muy alejado de la persona que habla o escribe. También se utiliza para referirse a un momento o tiempo pasado del cual se está hablando, a menudo precedido de preposición. Veamos un ejemplo. Ahí está, sobre la mesa. No sabemos de lo que se está hablando en esta oración, sin embargo sabemos que algo está sobre una mesa. Fácil, ¿no? ¿Te parece si recapitulamos? Ahí sirve como expresión. Ahí para indicar un lugar y ahí que existe algo. Ahora, ¿qué tal si las unimos en una oración? Ay, no manches, ya viste, ahí hay tres todavía. Como ves es muy sencillo. Espero te haya gustado y servido el vídeo.